Cuando segmentamos en marketing, hacemos agrupaciones demográficas y psicográficas para poder entender mejor a nuestros consumidores, entender sus necesidades, deseos y poder ofrecer algo de valor. Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Yo estoy muy contento porque estoy divirtiéndome y aprendiendo. Las generaciones van pasando, los años también, y mucho se ha hablado sobre los millennials. Pero no nos hemos dado cuenta de algo, que los millennials también cumplen 30. Y así es, los años pasan y aquella generación que nació allá por los años 80 o 90 del siglo pasado y que creció con el auge de la tecnología digital y de la cual tanto se ha hablado, va llegando a una edad madura. Pero antes de mirar un poco más a esos millennials, veamos un poco a la generación Z. Sí, aquella generación de la cual todavía no se ha hablado mucho, pero miren, ya tienen 18 y 19 años. La generación Z, aquella generación que ha nacido de este lado del siglo, de este lado del milenio, para la cual todos los demás hemos nacido en el siglo pasado. Esta generación no solo creció con la tecnología, sino la tecnología ya estaba ahí cuando ellos llegaron. Aquella generación que no solo dice que tiene la información a su disposición, sino que piensa que ellos mismos son la información. Veamos. Hola Mili, escúchame Michi, decime, ¿cómo se hace para ser tan linda, hija? Yo, como soy linda, lo hago mucho más rápido. Es así. O sea, yo me peino, me baño en la pileta, me baño en la ducha, me maquillo y yo me voy con mis amigas lindas. Y vos lo que tenés que hacer, ¿sabés qué es? ¿Qué? O sea, vos te tenés que hacer un poquito mucho más largo. O sea, te vas a comprar mucho maquillaje, o sea, cosas para arreglarte el pelo y la cara y todo el cuerpo, vestidos, tacones y eso que te quede lindo, ya te los pones y ya sos una diosa. O sea, vos querés decir que a mí me va a costar más arreglarme para ser linda como vos. No, 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 re fácil. Vos hacés más rápido y yo voy a tardar más. Sí, porque yo sé como ya soy linda, vos vas a tardar un poquito más. Ah. Porque yo me baño en la pila, me baño en la ducha, me baño, o sea, me maquillo y listo. Ah. Yo tengo todos los productos, ya me compré todo. Ah. Bueno, entonces me voy ahora y me voy a comprar. Dale. Dale, gracias, Mili. Y ahora hablemos, sí, sobre esos millennials, aquellos millennials que van madurando, que ya van pasando los 30. Muchos de ellos son padres de familia, trabajan o tienen empresa. Y esto se llama responsabilidad. Van cambiando los hábitos de consumo, la forma en que las personas los comienzan a ver a ellos. Y ahora hay una duda y un problema para las marcas, porque muchas de las marcas, muchas de las empresas piensan que los millennials siguen siendo aquellas personas que están con el celular en la mano, despreocupadas y viajando por el mundo. Pero, ¿qué pasa con esta responsabilidad? ¿Qué pasa también en la mente de estas personas? ¿Qué pasa en la mente de los millennials? Siguen siendo adolescentes en la mente, pero ya tienen responsabilidades. ¿Cómo las marcas deben tratar a estas personas que siguen pensando que son adolescentes, pero ya son señores? Hay mil maneras de reaccionar ante uno de los momentos más críticos de nuestras vidas. Ese, cuando alguien nos dice... ¿Qué va a llevar, señora? Una planta de lechuga, pelado. ¡Señora! Pasa, señora. Pero me toca a mí, ¿eh? Sí, sí. Es que yo estaba bastante antes que la señora. Es antes, señora. A mí. ¿A mí me habla? ¡Señora! ¿No pasa la pelota, señora? ¡Señora! ¡Señora! Se olvidó la cartera. ¡Señora! ¡Señora, la cartera! ¡Señora, se está dejando la cartera! ¡Señora! Hay mil maneras de reaccionar en ese momento, pero solo una a la hora de buscar un cambio que nos haga sentir únicas. Y sué, testeado en todo eso que nos pasa. Bueno, aquí tenemos un gran reto para las marcas, para los gerentes de marketing. ¿Entendemos realmente a estos nuevos millennials? ¿Entendemos a esta generación Z de centenials que han nacido de este lado del siglo y ya están cumpliendo los 18 o 19 años que ya votan en estas elecciones? ¿Las marcas estamos preparadas? ¿Los gerentes estamos preparados para hacer estrategias acordes con esta generación? ¿Con esta nueva forma de entender el mundo? Pues esto es un gran reto. ¿Te gustó este video? Ponle like y suscríbete aquí a mi canal. Ahora te voy a dejar un link aquí para que vayas a un siguiente video. Un video sobre TikTok. 5 maneras de cómo ganar dinero con TikTok. ¿Te parece? También si eres emprendedor o empresario o tienes opiniones sobre estas generaciones, centenials o millennials, deja aquí tus opiniones para poder responderlas en comunidad. Acuérdate que solos sabemos poquito, pero juntos sabemos mucho. También te voy a dejar dos alternativas aquí. Para que hagas clic y vayas a un nuevo video. Y te mantengas dentro de este maravilloso mundo. El marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí clic y nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau, chau. Chau.